Más de 100 alumnos provenientes de Sauce vendrán a estudiar aquí en nuestra ciudad. Esto lo informó la Intendente de Sauce, Irma Obregón. La carta educativa que brinda el Centro Superior Universitario de Monte Caseros es cada vez más reconocida en toda la provincia. Y la verdad que siempre venimos a aprender de Monte Caseros. Tiene una ciudad hermosa, tiene unos cursos espectaculares y aprendemos siempre, venimos, conversamos con el Intendente Olivieri. A Sauce nos ha brindado todo su apoyo con respecto a la universidad. Los sauceños, si Dios quiere, van a estar acá estudiando, siguiendo la universidad. Así que para nosotros Monte Caseros es una ciudad hermana. Es un vínculo que lo une a través de las distintas características que tienen ambas ciudades, pero más aún en el tema educacional. Sí, sí, sí. Realmente y más y sobre todo por la gran generosidad que tiene el Intendente que nos ha invitado y cada vez que acudimos y pedimos su ayuda, su consejo, tenemos su mano abierta para aconsejarnos, para guiarnos, para mostrarnos lo que está haciendo con esa transformación que está logrando acá en Monte Caseros. Nos imaginamos que en cada ciudad es una realidad. Los jóvenes que terminan la escuela secundaria y no tienen esa posibilidad. Hoy Monte Caseros se la brinda. Sí, realmente para nosotros nos sirve de modelo porque nosotros hemos visto eso y bueno, realmente vimos acá la posibilidad de que puedan venir los jóvenes sauceños a hacer una carrera universitaria. Allá solo tenemos por ahora las tecnicaturas y bueno, ahora vamos a sumar este desafío para nosotros que es trasladar a nuestros jóvenes para que puedan venir a estudiar acá. ¿Ya hay un convenio o alguna coordinación diagramada con ambos municipios? Sí, hemos firmado un convenio que nos va a permitir traer a los chicos. Nosotros vamos a hacernos cargo del transporte y bueno, la Municipalidad de Monte Caseros va a brindarnos la posibilidad de que los chicos puedan cursar acá sus estudios universitarios. ¿Hicieron un relevamiento sobre las preferencias que tienen los alumnos de su localidad? Hemos hecho un relevamiento y bueno, se han inscripto en distintas... Hasta ahora no tenemos exacto cuáles fueron las inscripciones que se han realizado, pero sí el número, son 140 inscriptos que tenemos para distintas carreras que se cursan acá en la ciudad de Monte Caseros. Estamos hablando de una cantidad importante. Sí, muy importante, lo que va a requerir de nosotros un gran esfuerzo para poder trasladar toda esa cantidad de chicos una vez por semana a esta ciudad. ¿Este planeamiento tiene la posibilidad de ser constante en el tiempo? Y queremos, nuestro gran desafío junto a los alumnos que van a cursar, es de que se dicte una ordenanza a los efectos de poder asignar fondos a este emprendimiento y que los chicos tengan esto a largo plazo para poder tener este recurso, digamos, y que el municipio en una posterior gestión no dé marcha atrás en esta decisión tomada. Saliendo un poquito de lo educativo y teniendo esta posibilidad de hablar con usted, cuéntenos un poquito cómo se encuentra institucionalmente, ¿no, Sauce? Bueno, Sauce, yo tengo mi segunda gestión, es una ciudad de casi 10.000 habitantes, nos vivimos de la agricultura, la ganadería, existen también muchos empleados públicos y bueno, también tenemos un turismo bastante prometedor, se realiza la caza y pesca en nuestra localidad, lo que atrae muchos turistas durante el fin de semana y estamos próximamente a vivir también en los carnavales, nosotros tenemos los carnavales durante el mes de enero y febrero, así que bueno, estamos preparándonos con todo en ese aspecto. Así que muy buena perspectiva entonces para lo relativo a la educación y para la vida propia, ¿no?, de esa ciudad. Sí, sí, estamos trabajando, esto, el que una ciudad salga adelante es un trabajo cotidiano, el día a día, requiere también del Intendente muchas gestiones a nivel provincial y a nivel nacional, nosotros contamos, como también creo que lo cuenta Montecasero, con la gran ayuda que nos brinda el gobernador Gustavo Valdés, es también una mano abierta para las necesidades que tienen nuestras localidades. Juga en Agencia Oficial 160 Itatí de los hermanitos Ruiz Díaz, Quiniela, Loto, Quinisex, Juegos Tradicionales y Lo Nuevo, Videolotería, Ruleta, Póker, Tragamonedas Mexicana y mucho más. En Agencia 160 Itatí, todos los días un ganador. Eva Duarte, 1270. Y en Agencia 160 Etatí.